Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar La cumpleañera, la cumpleañera Muchas gracias, la cumpleaños mi canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años La pared de la gente para el mío Sontan tan muy locos Ni a mi escena que era Que se vaya hasta me sobra Vamos a bailar la cuña Porque la cuña emociona Vamos a pasar a tres Voy a tener un punto a la deriva Porque tú y yo seremos un verano Una pequeña encantadora isla De tantas primaveras y veranos Fue la piel que son de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y adicción Difícilas tardes y ocupaciones Pelaremos por el tope y el peño Yo vestiré tu cuerpo con nariz y a La donaré con orquídeas tu piel Bajo en la diente sol de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y risueño Y sin más tareas y ocupaciones Pelaremos por el tope y el peño La tienda del fuego será mimada Por las aguas de romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante A ver, dice La tienda del fuego es la luz Con la tienda del fuego La tienda del fuego a la edad Y con el cual quieren ser El hogar es la luz Este comercio es la luz De tantas primaveras y las pasiones Y con el cual quieren ser ¿De tantas primaveras y las pasiones Autor del fuego a la tienda La tienda del fuego es la plata ¡Ahí, mando! ¡Ahí! ¡Ahí, mando! Que dijo, ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Ay, mando! ¡Ay, mira! Yo quiero que bailes este mando ¡Que está bueno! ¡Mirad! Estoy lleno de mi aventación Conocí un labio alrededor Y se fue con un niño vivo ¿Por qué está blanco y un día en el amarillo? No hay pa' que no me pasa No sé pensar, no pasa nada No voy a encargarme, no se ve Por el antefreno No voy a encargarme, no se ve Por el antefreno No voy a encargarme, no se ve No voy a encargarme, no se ve Por el antefreno ¡Gracias! 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 Del amor fuerte Un viaje de amor De la música minera A la marquina A la marquina Un viaje de amor Y mucho me perdería Lo que yo no chequeo No voy nada a mí Pero tú ya tienes otro Un tiempo que yo no he partido No toques un reprimido Eso no te quiero así No te vas ¿Qué dices? Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No te antiquo Si no me ha gustado Lo que quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Fa cumpleañera! ¡Suscríbete al canal! 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 Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china va cayendo de cajillo Y sácame la china, tron, venga a ser una china, tron, quémame la china, tron Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china va cayendo de cajillo Y saco un papelillo, me vayas a hacer llorar a mi Y dame, dame tu mano, intenta dominar, quiero verte reír Abre su margen, un cabrón conmigo Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras ¡Gracias! 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 Me gusta tus manos, cuando te salvo, es solo el remedio de pensar, que pudiera lograr que tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta. Me gusta, me gusta te desiernes pensando que te quieres, y soñarte de sobra el valor de mi placer, me gusta tu alma, tu alma me gusta, de ti. Yo, yo no puedo olvidarla. Muy bien. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. En un ataúd, guardo contacto en la corona, en tu piel embrañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Oh, yo no puedo olvidarla. Desagraban la cátedra de tu cuerpo. Eras verano en mi torneo. Espeño más que nunca, y no sé qué hacer. Despierto y me recuerdo al amanecer Espera otro día conmigo y sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente ¡Cheque! La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de vida me parece mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!